... Uno de los intelectuales que guarda en su memoria el pueblo de Jiguaní... ...es Luis Díaz Oduardo... ...que nació el 19 de agosto de 1947. Fue tabaquero, periodista, editor, dirigente cultural y profesor. Con 14 años participó en la gloriosa campaña de alfabetización... ...y posteriormente se graduó en la carrera profesoral de español... ...en la Universidad de Oriente en 1972. Publicó en vida los libros de poemas... ...Redoble por la muerte de los héroes... ...Balance del caminante y Canto mío de amor. La conspiración Rayos y Soles de Bolívar... ...fue uno de los intentos prematuros de lograr la independencia de Cuba. Su nombre, relacionado con el Libertador... ...surgió por la forma en que se nutría la organización. Cada miembro tenía que reclutar a otro... ...entonces él recibía el grado de sol... ...los que habían juramentado formaban su rayo. El movimiento tuvo ramificaciones en La Habana, Pinar del Río y Matanzas... ...pero un día como hoy... ...fue descubierto por las autoridades españolas. El 19 de agosto de 1963... ...dos lanchas de desembarco procedentes de un buque madre... ...abrieron fuego de bazucas y ametralladoras... ...contra la planta Patricio Lumumba... ...situada en la costa norte de Pinar del Río... ...causando desperfectos a dicho centro. Acciones como estas, atentados... ...y hasta con la participación directa de Estados Unidos... ...se hicieron frecuentes en nuestro país. Ese mismo mes... ...fue bombardeado el Central Bolivia... ...y capturados barcos pesqueros cubanos... ...en el afán de sembrar el terror... ...y ocasionar pérdidas materiales y humanas. ...y ocasionar pérdidas materiales y madres de las autoridades... ...y ocasionar pérdidas materiales... ...as cidas.